dale nene alambrada abierta pero no me mando ni el pedo primero vamos ahora sí están a punto de embarcarse en la gran cruzada a la que hemos unido nuestros esfuerzos durante todos estos meses los ojos del mundo están puestos sobre ustedes en todo el mundo las esperanzas y oraciones de los amantes de la libertad los acompañan con la colaboración de nuestros valientes aliados y compañeros de armas en otros frentes llevarán a cabo la destrucción del aparato de guerra alemán la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de europa y la seguridad para todos nosotros en un mundo libre su tarea no será fácil su enemigo está bien entrenado equipado y endurecido por la batalla luchará encarnizadamente tengo plena confianza en su coraje devoción por el deber y habilidad en la batalla sólo aceptaremos la victoria absoluta buena suerte y roguemos al señor todopoderoso para que nos bendiga en esta noble y gran empresa hola compa youtube como están bienvenidos al canal bienvenidos a medal of honor front line estoy muy contento de traer este juego al canal porque es un juego que juegue de pibe mucho con mi papá con amigos también y aparte no lo terminé nunca lo pude terminar porque era bueno un pibito no vamos a jugar lo normal mirador de primera tu hora decisiva si me acuerdo que estos medallas de honor tenía por lo menos los primeros no no sé hasta cuál una pantalla de carga con alguna imagen de la misión zarpada cuando llegue al cielo le dirá san pedro señora aquí aquí otro recluta que ha servido en el infierno 6 de junio de 1944 fue que contento que estoy recuerdos cuando era con mi papá yo si yo no lo terminé y él yo que lo que tampoco porque si no recordaría no me va a decir que tenés miedo bueno no me perdí la acción a cala con reúnete con el capitán en la orilla está medio lenteja no puede ser para usa botón select para pedir ayuda en el cuartel general hace una intro recontra a los rescatando soldados ryan pero recontra steven spielbers hizo plagio a sí mismo acá capitán capitán bien con los cuatro soldaditos acá derechito siempre hay uno este listo vamos vamos ya hay otro acá hay otro vamos por este a nuestro este como se ve la sombra del que está disparando bien a este era este y esto hay un botiquín me falta una falta una falta uno me falta uno me falta uno este este rescatado a todos los soldados bien como las flasheaba de pibito con esto me cagaron matando y a a a a a a ¡Paterson! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Uyooo, qué hay acá! ¡Como va a ser cambiado! ¡Aca! Vamos, dale, 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 crezca No, esta no, esta Dale, nene Alambrada abierta Yo no me mando ni el pedo primero Vamos, ahora si No, ahí vuelve uno Soy como el ceruelo en todas Uy, a mi no mira acá a la concha Con cual se agarra, pulsa acción Bien, la X Va, se muere el ma Bien Bien, a la arena hay que pegarle Ah, como vuelen las balas, mono No, esta misión era épica de pibito Bueno, bueno, cuantos son Eliminando todos los soldados Bien, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Los pibes, ahí vienen, los pibes, bien Vamos muchachos, vamos, vamos Bien, pibito, bien, pibito Bien, bien, la lucha continúa Guardar Esto es igual que el Me ha llenado uno Los rueditos, todo Qué nostalgia, tío Siguiente misión En la brecha Bien, vamos a tomar el bunker Ven el arma que tiene este, el lavar Estamos adentro muchachos Bien Se cubre con el cadáver En Soriti Nos agarraron de atrás Uy, lo que recuerdo Esto es para acá Tiene mucha sensibilidad Tiene mucha sensibilidad No has detectado Perdón Tenía que hacer algo con la radio Y no lo hice Me toca hacia acá Estás cargando Destruido el radio enlace Mira que le va a ser un cargador, eh Con la Thompson No, una granada Qué buena es, eh Bien Bien Me ganarás de humo Paciencia, chicos Yo tengo granadas Eingrängel No, una granada No, una granada No Me salvé de pedo, tío Eso mate vos, para disparar, cagón 50 balas de Thompson Por acá no es Por acá Bien, estamos en el bunker Esto es mortal, boludo Como le pasan las balas Primero la batería derribada, bien Bien, ahí el avión Estudo El capitán ha marcado la batería lejana Creo que hace lo mismo, Leon No Me lo, me lo perdí Así como que de la nada Viste, somos el mejor Qué buena imagen, eh 6 de junio de 1944 175.000 soldados aliados Atravesaron los muros de la Europa fortificada Anulando la intensa resistencia alemana A finales de junio Cherbourg había caído Dando a los aliados el puerto Que tanto necesitaban A principios de agosto Eisenhower había reunido Un ejército aliado De más de un millón de reclutas La lucha campo a campo Provocó una huida masiva En toda Francia Al retirarse del todo los alemanes Los aliados entraron en París El mariscal de campo Montgomery entró en Bélgica Mientras que el general Patton Y el tercer ejército Avanzaron hasta la línea Siegfried Fue aquí donde los aliados Se enfrentaron a su enemigo Más reciente La falta de suministros El plan de Patton Consistía en cruzar directamente La línea Siegfried Hasta Berlín Monti había urdido Una osada operación aérea Gracias a la cual La guerra terminaría En navidades Contando solo con Los suministros necesarios Para respaldar un avance El destino de miles Quedaba en manos De unos pocos Con la superioridad De los aliados Por tierra Mar y aire Que podía salir mal Que podía salir mal El locutor Tiene El narrador Tiene voz de De Gabriel Logan Del Siphon Filter 16 de agosto Del 44 Evaluación de la misión En la brecha Puntación general Oro Una estrella No sé qué significa Tiempo Cinco minutos No duré nada Usamos buenos 309 disparos 50 Número de blanco 50 Puntería 16% Un montón Arma preferida M1 Disparos recibidos 26 Enemigos eliminados 42 Lugares de impacto En los blancos Cabeza 12 Torso 29 Pierna izquierda 3 Pierna derecha 2 Brazo izquierdo 1 Brazo derecho 2 Vamos a dejar Este primer episodio Acá Del Medal of Honor Flood 9 Vamos a guardar Vamos a hacer así Los videitos De 20 A 30 minutos Así que nada Les agradezco La compañía Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Súbanse A la Galactica Neta Porque si no Son unos Cornets Hasta la próxima Súbanse Súbanse Súbanse